O te ves, o bonita o oña manera O unico si feto o tu, oña historia la nesansira O si mu o jane santasi, si mu motala de baña foer Tango y la sucija oña ina Oh, tenkideang may hao di akhela Au pronto sa'i oña lensu Amarang oña matawen Ay, funang nepetojar de lunsaysay Tanca ola esforzuri alaisay O si oña pasaru O te ves, o bonita o oña manera O unico si feto o tu, oña historia la nesansira O si mu o jane santasi, si mu motala de baña foer Tango y la sucija oña ina O si mu o jane santasi, si mu o jane santasi, si mu o jane no Se o, cento ni ha pasado ni moro Arrepende la osonia hay moro Hau hadomi om Hadesa Nailia y caspa pedro Pasa onya y si Mosona Sofase de onya hay Te ves Oh bonita Oh onya manera Oh ony Cusifeto Oh tu Onya historia La nesansira Hau Si mu Oh anesantasi Si mu Mota la de paña Al mover De amor Y las luces Hau Nailia